Ya se mira como enquerida, de tanto quedarse echada Ya he perdido toda la manteca, por culpa de la escapada Ahora se queda oscureca, tucu, 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 tucu Al gallo que es colorado, le viene con el chisme Que el huevo es del otro lado, tucu, 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 tucu Ya nacieron los pollitos, son cinco y con petones Y siete que son negritos, tucu, 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 tucu La gallo que es colorado, tucu, 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 tucu Hasta el bocachón, tucu, 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 tucu El vecino caca, tucu, 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 tucu Y ella crece con tu ea El gallo que es un pendejo, anda con tus cebollitos Y besona en la tierra, buscando los gonzalitos Con el gallo del vecino, andan como camaradas Y me parece que se asocian a la próxima pureccada Tucu, 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 tucu La gallina copredona Tucu, 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 tucu Hasta el bocachón La gallina copredona La gallina del gallinero Caminó para otro lado, se encontró en otro potrero Le vinieron con el cuento Que la casa del vecino En una obra que es nueva Trajeron un gallo fino Tucu, 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 tucu El gallo que la cuidaba Ella se venía contenta A ver dónde se anidaba Tucu, 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 tucu Con el guión con mucho empeño Le vinieron para su desgracia De huevos de los pequeños La dueña de la gallina Van a perder el negocio Y se robó a la copetona Y la mató para el sancocho El gallo que quedó solo Y se fue con el vecino Y a cada veinte días Era el gallo con gallina Tucu, 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 tucu El gallo descolorado De que le haces sin gallina Se volvió del otro lado Tucu, 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 tucu Tucu, tucu, tucu Camina de medio lado Tucu, 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 tucu El gallo que era berraco Tucu, 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 tucu Lo operan para un arraco Y el gallo que era más fino Se murió de la pelea Y el otro gallo vecino Se murió de sin panía Aquí termina el relato De la copet copetona El vino y el colorado Y el destino y la caggiona Tucu, 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 tucu La ragina coppetona Tucu, 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 tucu El gallo que era más fácil ¡Vamos a la coppetona!